Todo el mundo está subiendo contenido de la nueva beta 0.78 Es así Mr. Stumble Pero que me dirías si te digo que ese contenido está incompleto Y es que en este vídeo te voy a contar todo lo que no te contaron Sobre esta beta 0.78 Nuevos secretos de cosas que aún no han salido en la beta y que van a salir Y todo esto lo podrás ver al final del vídeo Que locura Mr. Stumble Pero no te aburro más, vamos con la beta Pero antes de nada os voy a enseñar todo lo que hay en la nueva beta Por supuesto, a destacar estas nuevas skins como esta especial de Flux Que es una auténtica locura O esta de este coche dulce Se parece un poco a Vanelo Peno de la película de Romperral Quiero que me pongas en comentarios Y es que esta nueva temporada está basada en el mundo de los sueños Pero si aquí tenemos a Mr. Stumble Sleepy o sería viéndose a la cama La verdad es que es la skin que más me gusta de esta beta Es totalmente loca Mr. Stumble, nos vamos a dormir Me encantaría tener esta skin en un peluche Otra de las cosas que podríamos destacar son estas pisadas míticas Me encantan Y es que hasta me marea el color Y de las animaciones una de las que más me gusta es de esta delfín se acerca Pero ya sé que te estás aburriendo en este vídeo Porque te estoy enseñando la beta Pero espérate porque vamos a ver más Dentro de las nuevas habilidades tenemos la propulsión gel Y la desbloqueo aquí delante tuya porque todavía no la he probado Esta habilidad suelta un gel encima del oponente O en el suelo El cual hace que el suelo resbale Y no la podemos mejorar más allá del nivel 5 Te voy a enseñar cómo funciona Como verás en esta habilidad le das y va tirando muchísimos charcos de esta cosa rosa Que resbala muchísimo Eso se puede poner en el suelo Y hace que el personaje corra más Es algo como más táctico Aparte si vas corriendo y lo dejas pulsado Tu personaje correrá más rápido Aparte del personaje que vaya justo por detrás Y esté pisando las pisadas rosas Pues correrá también más rápido Esto es como una especie de emote táctico por así decirlo Y me encanta muchísimo la animación con ese pedazo de extintor Me encanta chaval Quiero que me digas en comentarios Qué te parece este emote nuevo Pero espérate no sé dónde va Porque te voy a enseñar lo mejor de esta actualización Y son los dos nuevos mapas Y es que esta actualización oculta muchísimos secretos Y sobre todo con los dos nuevos mapas El primer mapa que os tengo que enseñar es un nuevo Block Dash Sí amigo Pero este Block Dash tiene una particularidad Y es que es un mapa de carrera Sí, tal como lo oyen Mr. Stumble Es un mapa de carrera Tenemos varias fases en las cuales vamos empezando corriendo Y tenemos que llegar justo al final Y además se me ocurre un pedazo de emote para este nuevo mapa Ya que como corremos más es totalmente loco El mapa se va complicando y vamos pasando de una fase a otra Y si morimos, como es este caso, reiniciaremos por la fase justo anterior Algo súper guapo Se irá complicando muchísimo y puedes hacer salvadas y un montón de cosas Eso sí, no te puedes meter por el lado porque ya lo he intentado Este mapa me encanta porque le da muchísima originalidad al juego Y quiero que me digas en comentarios si te gusta este mapa Vas pasando de una ronda a otra y aquí llegamos como una especie de Laser Dash Tengo que decir que los patrones están hechos con inteligencia artificial Y que los niveles nunca son iguales Con lo cual nunca podrás tener dos veces el mismo nivel Y eso es algo súper guapo porque así los protis te los tendrás que currar muchísimo Vale, esto lo tengo yo que ganar Este mapa es una locura pero el siguiente mapa oculta muchísimos secretos De los cuales tienes que ver Aunque tengo que terminar este mapa porque es súper difícil, chaval No me lo creo, venga, no me lo puedo creer, venga, si toco el suelo tengo que regalar Eh... Ah, no Soy malísimo, no me lo creo Parece que no avanzo, ¿eh? De lo rápido que va esto Vale, sí, llego al final Llego al final Llego al final ¡Ojo! ¡Let's go! Vamos al siguiente mapa Y tengo que deciros algo Y es que el siguiente mapa se liqueó ayer mismo De hecho tengo aquí otro vídeo del que estuve hablando ayer y puedes verlo Porque es la segunda parte de un mapa súper icónico de StumbleGuys Y no es nada más y nada menos que StumbleUp 2 Madre mía, si lo pasamos más con StumbleUp 1 no me quiero ni imaginar con StumbleUp 2 Este StumbleUp está ambientado en el mundo de los sueños Y este es uno de los secretos que no te han contado de esta actualización Y por el cual estás en este vídeo, que yo lo sé Aparte de ser un mapa súper loco Este mapa va a salir en un evento de StumbleGuys Con una recompensa muy buena Y es que no sé si recordáis que el mapa de StumbleUp 1 salió en un evento Regalando una skin gratis Y en este caso tengo que decirte que este mapa de StumbleUp 2 Va a salir en otro evento Pero no te voy a decir que skin gratis va a regalar Bueno, te lo puedo decir al final del vídeo Esto es algo loquísimo, chaval Uf, acabo de llegar a esta parte y nunca había llegado Pero esto da un poco de miedo El mapa está súper guapo y está súper bien cuidado Me encanta y ya hay algún youtuber que se lo ha pasado La verdad es que no podía ni creérmelo ¿Qué te parece este mapa de StumbleUp 2? Quiero que me lo dejes en comentarios Mientras yo sufro aquí intentando pasármelo Porque esto es totalmente loco ¡No! Madre mía, menos mal que está esta grúa aquí Pues tengo que hablarte de otro secreto Que va a salir en esta beta 0.78 Y es que no sé si os habéis dado cuenta Pero no hay ninguna colaboración en esta beta 0.78 ¿Y por qué será? Bueno, y es que StumbleGuys está harta de likeos Está harta de que sus creadores Y de que la gente que tiene el mod menú Liquee las cosas de StumbleGuys Y es por eso que la nueva colaboración de StumbleGuys No ha salido todavía ¡Aaah! ¿Pero por qué me caigo? No me lo creo Y tengo que empezar de nuevo Odio este mapa Mucho se sospechaba sobre esta nueva colaboración de StumbleGuys Y es que tengo por aquí un vídeo Que te dejo anclado En el cual hablo de tres posibilidades Que podría ser posible Por así decirlo Me ha tocado Sleepy viste de Stumble Madre mía Me encanta esta skin Y es que como os he dicho antes Esta nueva temporada tiene que ver con el mundo de los sueños Y tendrá un pase del mundo de los sueños El pase no lo tengo aquí ahora mismo Pero en el momento que lo tenga os lo tendré que enseñar aquí en directo Bueno y después de haber visto todas estas cosas Los nuevos mapas StumbleUp Y blockdash de carrera Las nuevas skins Nueva pisada ¿Qué tienes más ganas de ver? Te leo en comentarios Pues nada chavales Después de ver todos los secretos que tiene esta beta 0.78 Y cosas que no te contaron Espero que te haya gustado mucho este vídeo Y que le des like y te suscribas Y nos vemos en próximos vídeos Chau 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 ¡Suscríbete!